En esta historia veremos a un men que con más de 30 años no salía de su casa, pero un día lo botaron, salvando a unos jóvenes y quedando F, así que métele el opening. Esta historia empieza con un men de más de 30 años encerrado en su cuarto que solo paraba jugando cosas educativas, pero un día lo botaron de su casa. Es entonces cuando tratando de proteger a unos jóvenes terminó F. Despertando así en el cuerpo de un bebé, de una familia con una sirvienta. Siendo nombrado como rudios y como obviamente tiene la mente de alguien de más de 30, es recontrapervertido. Ellos viven en las afueras de la ciudad descubriendo que existe la magia, concluyendo que fue llevado a otro mundo. Ya pasando el tiempo aprende a caminar y también el idioma de unos libros que encontró. Al mismo tiempo que poco a poco aprende a usar magia sin siquiera decir el hechizo. Él usando su conocimiento de los videojuegos empieza a perfeccionar su técnica, recitando magia intermedia y destruyendo la ventana de su casa. Sus padres en vez de molestarse están alegres de que su hijo sea un prodigio. Por esto y además que como su padre es un caballero encargado de proteger el pueblo, contrata a una tutora de magia, siendo Roxy quien a pesar de ser muy joven será su maestra. Ella queda impactada al descubrir que el prota puede hacer magia sin decirlo, pues esto es algo muy raro. Pasando así el tiempo mientras trata de hacer sus perversiones y enterándose de que ella es un demonio, por esto el color de su pelo. Además le advierte que tenga cuidado con cierta raza de pelo verde con una joya en la frente, pues si se les acerca toda su familia terminará F. ¡Tengo miedo! Llegando así en un 2x3 el cumple del prota, que ahora tiene 5 años. Su padre le regala una espada, su madre un libro de magia y su maestra una varita que amplificará su poder. Con esto y haciendo 2 años desde que llegó su maestra, llega el momento de su graduación, por lo que tendrán que ir a las afueras del pueblo. Acá descubrimos que prota tiene miedo al exterior, pues en su antigua vida fue recontrabuleado, encerrándose desde ese momento en su cuarto. La Roxy no sabiendo esto lo sube al caballo como si nada, logrando que inconscientemente supere su trauma y también hacer magia de nivel superior. Con esto y en una triste escena Roxy se despide, ya que no tiene nada más para enseñarle. Con más confianza empieza a salir por su cuenta viendo que un niño está siendo atacado. Por esto él todo un machote lo defiende y también lo limpia usando magia, notando que es un elfo. Empezando así a ser grandes amigos además de enseñarle magia, descubriendo que él también puede usar magia sin decir los hechizos. Es entonces que en un día lluvioso van a bañarse obligándolo a que se saque todito. Y agárrate de algo porque no era un joven como creía, sino que es una chica. Después del incómodo momento le pide disculpas usando las técnicas de su padre, volviendo así a ser amigos y tal vez algo más. Ya más tranquilos llega la grata noticia de que va a tener un hermano. Pero todo se va al tacho porque él... El vícil de su padre también lo hizo con la sirvienta, estando las dos embarazadas al mismo tiempo. Habiendo en el ambiente una tensa situación y sabiendo que si a la sirvienta la echan de la casa en pleno invierno morirá. El prota miente diciendo que escuchó como su padre fue quien la obligó a hacerle sin respeto. Esto hace que tome una decisión más calmada a su madre, permitiéndole quedarse. La joven viendo que el prota la salvó jura que ella junto a su futuro hijo le servirán, naciendo en un 2x3 sus dos hermanas. Ya al rato llega una carta de su maestra quien ahora le está enseñando magia a un joven príncipe. Lo relevante es que menciona que si se está estancando en mejorar debería ir a la universidad de magia. Esto hace que quiera ir, pero como no quiere dejar solo a su amiga peliverde, le pide a su padre que le consiga un trabajo y así poder pagar la universidad de los dos. Es entonces cuando completamente de la nada lo noquea y lo mete al carruaje de una mujer bestia. ¿Pero qué ha pasado? Pues resulta que como no iba a aceptar separarse de su amiga, lo noqueó para que vaya a enseñar magia, lectura y entre otras cosas a una joven durante 5 años. Y también a la mujer bestia, a cambio de aprender esgrima, para así poder pagar la universidad de su amiga. Llegando increíblemente hasta una familia noble, revelando que el men presente ante él es el primo de su padre, en otras palabras tiene un linaje noble. ¿Qué? El prota todo tranqui se presenta ante la joven llamada Eris, pero ella es todo lo contrario a lo que esperaba, recibiendo sus buenos golpes. Por esto y no queriendo rendirse le propone al padre de la joven que finjan un secuestro para que por fin ruegue por aprender magia. Y todo iba de acuerdo al plan, pero el supuesto actor le destroza la cara a la joven. Él, notando que esto ya no es una actuación, aprovecha para decirle que si supiera magia podría escapar solita. Por esto ella jura aprender, logrando así escapar los dos hasta llegar a la ciudad, donde está el sirviente de la familia quien es realmente el traidor. El prota todo molesto hace estallar fuegos artificiales, logrando llamar a la mujer bestia quien lo salva cuando estaban a punto de quedar F. Ay, qué susto me diste. Ya más tranquilos llegan a la puerta de su casa, estando por irse, pero la joven viendo que lo salvó lo contrata oficialmente como su maestro. Empezando así a mejorar las dos, hasta que llega el día en el que ahora él les da una varita. Es entonces cuando completamente de la nada ve una esfera en el cielo, pasando en un 2x3 dos años en los que la esfera ha crecido, llegando así su cumpleaños número 10 del prota, recibiendo de regalo un bastón carísimo. De regreso con su familia, sus hermanas ya están más grandes, al igual que su amiga, pero su padre menciona que hay demasiados monstruos en los alrededores, justo cuando una gran neblina oscura aparece, que también lo ve Roxy. Al mismo tiempo que el prota queriendo probar su bastón, es atacado por un enmascarado que quiere matar al prota por supuestamente ser él quien originó esta acumulación de mana, pero obviamente no fue él, justo cuando la esfera hace una gran explosión de mana. ¿Qué? ¿Qué? Siendo recibido así de la nada por el dios humano, quien todo este tiempo lo ha estado observando, soltando la info que existen otros dioses y revelando que debido al gran estallido de mana, fue transportado al continente demonio, donde escasea la comida y hay muchos monstruos. Para que pueda sobrevivir, le dice que cuando despierte, confíe y ayude al hombre que estará a su costado. Y agárrate de algo, porque este men que está a su costado es el de que todos hablan, el del pelo verde con una gema en la frente, que mataría a quien se encuentre. El peliverde menciona que cayeron del cielo, prendiendo una fogata para que no mueran de frío. La joven, obviamente viendo que es el de los cuentos, entra en pánico. Ya más tranquilos y siguiendo el consejo del dios humano, se hacen amigos prometiéndoles que los llevará a casa para así mejorar su reputación de su raza. Llegando así hasta la aldea de su maestra, empezando a babiar al ver tantas igualitas a Roxy. Acá se revela que ellos viven como unos 400 años. También se suelta la información que hace 500 años en la gran guerra entre demonios y humanos, el rey demonio Laplace unificó a todos los demonios, entregándoles lanzas a los supers, que es la raza de los peliverdes con la joya. Esto les incrementó su poder, pero sin darse cuenta empezaron a matar a todos, hasta sus propias familias. Posteriormente, el rey demonio fue sellado por los 7 grandes héroes de la humanidad, y es por esto que el peliverde hará de todo para limpiar su reputación por aceptar las lanzas malditas. Ya con los tres siguiendo su camino, la joven increíblemente se adapta rápido, llegando así a la entrada de una ciudad, donde obviamente no le dejarán entrar al peliverde, por esto le pintan el pelo de azul, logrando unirse al gremio de aventureros. Siendo contactado otra vez con el dios humano, dándole otro consejo en el que deberá aceptar un trabajo sobre un gato perdido, y todas sus preocupaciones se acabarán. Esto es algo, o muy bueno o muy malo. Los tres estando cortos de dinero siguen el rastro del gatito perdido, llegando hasta las jaulas de unas criaturas, encontrando al gatito que en realidad es un gatazo, apareciendo los responsables de esto, que al toque son capturados, revelando que ellos solamente los capturaban y cuando salía la recompensa de animales buscados, ellos mismos los entregaban, ganando dinero fácil. Rudeo, sabiendo que ellos son de rango superior, los amenaza para que intercambien misiones y ganen dinero. Al mismo tiempo su maestra Roxy junto a dos aventureros ven que todo el lugar donde vivía el prota está destruido, pero felizmente su familia no está muerta, siendo su madre, la sirvienta y su medio hermano quienes están extraviados. De regreso con el prota les iba bien, pero el pinche aventurero caballo los amenaza con hacer público que están intercambiando misiones. Esto provoca que se quite la pintura de su pelo y lo intimide. Ya todos al saber su verdadera identidad no tienen otra opción que escapar de la ciudad y seguir su camino. Pero en realidad notó que Rudeos iba a matar al caballo y fue por esto que mejor él se hizo cargo, tomando la decisión de raparse y tapar su joya. Y con los tres volviéndose más unidos con el objetivo de volver a su reino, termina la primera parte de la temporada 1. Y saludos a Agustín, Iker, Naruto, Sebastián, Erick, Miguel, José y Samuel que comentaron en el video anterior. ¡Gracias por ver el video!